¿Qué es el hospital pediátrico de mayor complejidad del país y la región? Somos los trabajadores que sostuvimos la pandemia y que mantenemos la alta calidad y seguridad del hospital pediátrico de mayor complejidad del país y la región. Y además pedimos que se reconozcan las condiciones agobiantes de nuestro trabajo con un régimen especial, con licencias por estrés, reducción horaria sin afectar el salario, reducción de requisitos jubilatorios para todo el personal. Esos son los dos ejes del reclamo fundamental. Hay diferentes sectores de todo el hospital reclamando y haciendo un abrazo en el marco de los 35 años del cumpleaños del hospital. Y hoy estamos de diferentes sectores del hospital, todos los trabajadores reclamando por salario y condiciones de trabajo. Dijimos basta todo el retraso salarial que hace años que tenemos. Y pedimos 80% de aumento en un pago porque todo lo que tenemos que pagar no lo podemos hacer en cuotas. El alquiler no se paga en cuotas, los alimentos no se pagan en cuotas, el transporte no se paga en cuotas. Hubo respuestas parciales para un sector de médicos en los que se ofreció aumentar un porcentaje de un ítem de especialidad que es bastante parcial y que de ninguna manera es suficiente para llegar ni siquiera a cubrir el avance feroz de la inflación. Así que se consideró insuficiente y se decidió continuar con las medidas. Y se dio un bono por única vez de 20.000 pesos que por supuesto tampoco es suficiente. Nosotros venimos con salarios atrasados desde hace años perdiendo contra la inflación y en el último tiempo se ha agigantado esa diferencia enormemente. Es una sangría para todos los trabajadores. Están sectores, fundamentalmente esta convocatoria del abrazo fue del sector médico y se sumó posteriormente todas las áreas de administratives, laboratorio, farmacia, imágenes y todos los trabajadores del hospital, mantenimiento de todos los sectores porque nos pega fundamentalmente a todos los trabajadores de salud.